¡Aplausos! En todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas aquí y afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una buena ella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente es mejor, no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga él. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Que Dios te cuide. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.